¡Vamos, bebé! ¡Bebé! ¿Vas a necesitarlo? Pronto estará bien. ¿Le quieres, verdad? Voy a darte un buen consejo. Olvídale. ¿Quién es usted? Uno al que pagaron para buscarte. ¿Trabaja para Alfredi? ¿Qué hay de Alfredi? Recoge nuestras cosas. Me parece... que necesitas esto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!